Vamos a hacer un enguinaldo de nuestro maestro Julián Laya. Todo esto hoy no lo he presentado, pero el maestro Julián Laya, Cristiano Laya, es un integrante del grupo de estudios, acompañantes de uno de nuestros patrimonios culturales vivientes, el maestro Cónico Má. Julián es un concurso este enguinaldo en el canal, que se llama Al Divino Niño. Al Divino Niño. Julián Laya, Cristiano 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 ¡Aquí yo! ¡Que no pude terminarlo! ¡Con este corazón y no tiene ninguna bocana! ¡Es que todo el cristal y alamos! ¡Los cantos no vengan! ¡Siempre caballero es gritar pa' que no fuera un lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 No te da presente, no a caer, no a caer. En su casa en la escuela, no te da presente. Hay niños que mucho debe ver. Que como un determinado, no en tres o no. Que es el trabajo mío, que es el trabajo más grave. Que como que la vea y no, que socha por tu lugar. Que criticada por que pitadada, que no fuera de atas. ¡Gracias!